Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, vídeo motero, en el que vamos a hablar de la última carrera de la temporada de Superbike. Muy interesante, muy bonita, muy incierta, pero que ya deja claras muchas cosas para el año próximo. Vamos allá. ¿Qué cosas quedan claras? Pues lo que hemos venido hablando durante toda esta temporada. Que a Kawasaki le hace falta un buen apretón a esa ZXR, que a Toprak quizá, quizá, este campeonato se le está quedando pequeño y que también, para ponerse a nivel de la Ducati, pues le haría falta ese poquito más. Y que Álvaro se ha mostrado muy fuerte y así, en esta última carrera, lo ha demostrado. Lo ha demostrado ganando dos, la Superport Race y la segunda carrera. La primera fue un poco extraña, con el asfalto un poquito incierto, pero bueno, ahí Rey ha hecho gala de su sabiduría en mojado o en condiciones dudosas, que es donde mejor rinde. Bien, Kawasaki. Kawasaki tiene que... Dudo de que esta moto tenga una evolución tal como para ponerse a nivel de la Ducati. Y me da la sensación de que al año próximo vamos a ver sufriendo otra vez a Johnny. No lo merece. No creo que Kawasaki haga una moto completamente nueva y, pues bueno, pues le dé tiempo a homologarla sin probarla ni nada de esto. No lo creo. Probablemente Johnny lo único que ha pedido es un poquito más de potencia. Un poquito más. Tampoco penséis que en competición esas diferencias son tan grandes. Y un poquito más de puesta al día, sobre todo a nivel aerodinámico, porque sí que se ha destacado este año que las motos que no llevan apéndices, aletas, aerodinámicas, pues lo han tenido peor que la Ducati. La Ducati esto lo tiene muy estudiado. No es obvio que ellos lo implementaron, empezaron en MotoGP y han hecho una MotoGP para Superbike. Los demás tienen que ponerse las pilas. Si no, no va a haber forma. Hay cosas que no tienen mucha solución, como en el caso de BMW, aunque bien es cierto que Scott Redding ha demostrado que puede llevar esta moto a lo más alto. Si consiguen que rinda bien en todos los circuitos, si consiguen esa regularidad, que es lo realmente complicado, creo que Scott va a tener ahí una buena opción, por lo menos de destacar en el campeonato. Es evidente que llegar hasta los tres primeros va a ser muy difícil. Toprak, bueno, si hablábamos de que la Kawasaki, en mi opinión es una moto completamente desfasada, es decir, en vista de lo visto, evidentemente, del salto evolutivo que ha dado la campeona de Ducati, es evidente que en el caso de Toprak, esa moto se ha quedado corta en muchas ocasiones, un poquito de todo. No es el caso de Kawasaki que ha evidenciado quedarse corta a nivel de motor. Me da la sensación de que todo el conjunto de la Yamaha ha quedado un pasito atrás, lo cual significa que esa moto se desarrolló como un todo y que probablemente ahora mismo su evolución no dependa solo de un aspecto determinado. Luego hablaremos de polémicas, por cierto. En el caso de Ducati, con mantener el conjunto, va a tener suficiente resolver alguna cuestión, porque si os fijáis, Ducati lo ha tenido un poquito más complicado a la hora, sobre todo en la fase de soltar frenos y meterse en curva. Ahí la moto se ha mostrado muy rígida y en muchas ocasiones, a la más mínima duda con los neumáticos, se ha hecho un poquito más difícil de pilotar que cualquier otra. Eso lo han comentado, lo comentó Carlos Checa, si lo comenta Carlos Checa es Dios en esto. Y Joan Lasgors también lo dijo en su momento, que pecaba un poquito de excesiva rigidez, quizá ablandando, entre comillas, un poquito el chasis en la zona delantera, o con un basculante menos rígido, en fin. Hay una serie de truquillos para intentar que la moto entre con más dulzura en la curva, sobre todo en los ángulos más stop and go, ¿vale? Quitando de eso, Álvaro ha brillado, ya es un piloto mayor para lo que se lleva en el campeonato, pero aún tiene, yo creo que Álvaro va a tener un par de temporadas buenas, y sobre todo a la moto solo le hace falta tocar lo justito, solo lo justito. El resto de marcas es que no se han visto, no se han visto. Se ha visto a la BMW de Scott, Reading, como he dicho, pero poco más. Solo tienen que tocar aquello que ha fallado, nada más. La regularidad vendrá por sí misma, y Reading ha demostrado ser un piloto rápido, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los otros pilotos de los equipos principales, podríamos hablar de Rinaldi, Bassani, con una moto también actual, han brillado, pero, al igual que Lowe's o, no sé, o que Locatelli, son muy buenos pilotos, son pilotos del campeonato, han hecho muy buenos tiempos, pero es que estos tres están muy por encima del resto. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pero me recuerda a los tiempos que en la categoría de 2,5, la extinta categoría de 2,5 o dos tiempos en el Mundial de Velocidad, estaban Noriyuki Haga y Dejiro Kato. Eran tan superiores al resto, pero tan, tan superiores, con las mismas motos que los demás, que era muy difícil, era muy difícil poder alcanzarlos. En aquel momento, yo, la conclusión, era jovencito, la conclusión que saqué es que esos momentos había que disfrutarlos, había que disfrutarlos y olvidarse de todo. Y en el caso de Superbike me da la sensación de que también hay que disfrutar a estos tres señores, y ver sus carreras deportivas, cómo evolucionan, y olvidarse de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Las polémicas que han acompañado al campeonato debido a unas declaraciones, en principio, de Scott Redding, después de Johnny Ray, Álvaro se ha mostrado más cauto, pero también ha tenido alguna salida de tono. No sé, algo que yo no había visto mucho en Superbike, ¿vale? Johnny Ray no fue muy afortunado diciendo que Álvaro ganaba porque su moto vale 40.000 euros y la suya 18.000. Pues eso tampoco es cierto, porque la preparación que llevas a Kawasaki no es de una moto de 18.000 euros. Ahí creo que Johnny, bueno, pues patinó un poquito, pero no está de más. Yo creo que, fijaos, en su momento pensé que era más un toque de atención para la propia Kawasaki que meterse con Álvaro Bautista. Fijaos lo que os digo. Álvaro se equivocó cuando dijo, sostuvo y no ha rectificado que Johnny Ray fue a tirarle en una carrera, no recuerdo ahora cuál fue, hace dos carreras, que fue a tirarle premeditadamente, y eso no es admisible. Johnny jamás ha hecho eso, jamás lo hará, y las imágenes, por mucho que las veas repetidas, nunca te da la sensación de que ha sido así. Desde el equipo tampoco se han disculpado. Bueno, pues creo que Álvaro patinó también. Y luego queda el caso de, bueno, algunas declaraciones de, bueno, Toprak se sintió muy ofendido en la anterior carrera porque, bueno, pues roció Álvaro, eso fue un fallo de Álvaro, lo roció con Cava, con Champagne, y bueno, el pobre de Toprak no hacía más que huir. Y, bueno, para quien no lo sepa, Toprak es un piloto turco, sigue el Islam, y ahí prohíbe todo tipo de interacción con el alcohol. Entonces, bueno, esas cosas hay que saberlas. Esas cosas hay que saberlas porque son una ofensa grave. No cuesta nada no dirigirse a Toprak con una botella de alcohol y ya está. No hay más. No tiene mayor esfuerzo, ni mayor trascendencia, ni nada de nada. Se sintió muy ofendido y, bueno, pues con educación, con respeto, porque nadie puede decir que Toprak sea un piloto irrespetuoso. Nunca, nunca ha tenido una acción ni unas palabras irrespetuosas con sus rivales. Así que, por ese lado, me gusta. Me gusta. Es un piloto formado en... Fijaos, estuvo en el mismo equipo, en el equipo oficial de Kawasaki, con... Mejor dicho, estuvo a punto de estar en el equipo oficial de Kawasaki. Pero bueno, Toprak decidió tomar otro camino en vista de que Ray llevaba el camino de convertirse en una leyenda y lo hizo bien, pero bueno, estuvo en Kawasaki, se ha formado en este campeonato y de las virtudes de este campeonato en cuanto a deportividad. Lo dejo ahí. Todas las comparaciones pueden ser odiosas o aceptables, me da igual. Son campeonatos diferentes, MotoGP y Superbike, pero sí que es cierto que MotoGP en Superbike no es una manera tan latina de entender las carreras, ¿vale? Lo dejo ahí. Es diferente, es otro espíritu, digamos. Ni mejor ni peor, otro espíritu. En cuanto a las declaraciones de Scott Redding, hablando del tema peso motopiloto. Fijaos, yo en esto, la verdad es que me mantengo muy neutral. Quiero decir, si es un problema, si es un problema, si todos los pilotos están de acuerdo, si todos los equipos están de acuerdo, pues bien, que evolucione el reglamento en esa dirección. Yo no veo mayor problema. Álvaro tendría alguna pequeña dificultad más, pero con el nivel exhibido tampoco creo que fuera algo insalvable. En todos los campeonatos, en algún momento, se han limitado caballos, se han limitado peso por debajo. Por ejemplo, en MotoGP, en Moto3 ha habido un peso para conjunto motopiloto. Quiero decir, no es la primera vez. Ahora, en una Superbike de 200 y pico caballos, que esto sea determinante, pues no lo sé. No lo sé. Tampoco han habido tantos pilotos que hayan alzado la voz sobre esto. Pero yo insisto, soy absolutamente neutral en esto. Y no creo que Álvaro haya ganado este Mundial porque pesa poquito. Ha ganado este Mundial porque ha sido el mejor. Y su moto ha sido la mejor. Y ya está. El conjunto ha sido el mejor. Por eso es campeón. En cuanto, no sé, pues que evolucione el reglamento en esa dirección, si todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No veo que haya ningún problema en esto. Así que, nada, felicitémonos porque hemos visto una temporada fantástica. Yo diría que más la primera parte de la temporada que esta última. En la carrera de Phillip Island, pues el circuito precioso, llena de alternativas, en la que Álvaro hizo una Superport Race fantástica, montando neumáticos slicks. No os lo perdáis si tenéis la oportunidad de verlas porque han sido muy bonitas. Sobre todo la primera y la segunda, diría yo. ¿Vale? En la Superport Race, Álvaro montó slicks mientras los demás estaban montando intermedios y de lluvia. Y la estrategia le dio la razón. Y ganó. Ganó de menos a más a medida que se secaba la pista, rodando en tiempos imposibles para el resto. O sea que la estrategia fue perfecta. Perfecta. Sin más. Las dos estrategias eran buenas, pero bueno, la mejor era la que tomó el equipo de Ducati. Aquí lo dejo con muchas ganas de que comience la nueva temporada, porque en vista de lo que hemos visto, todo promete ser bueno. Y nada, mi campeonato favorito sigue en buena forma. Sigue con tres pilotos que marcan la diferencia absolutamente con el resto. Y creo que esto no nos puede deparar más que buenos momentos. Chao.